bueno en terminología terminología taurina a quien no le guste el doctor no pasa nada y a quien le encanten tampoco pasa nada pues aquí hay un gran cartel aquí hay un gran cartel lo menos bueno es el moderador pero aquí hay gente que sabe mucho y podemos contamos con grandes con grandes expertas también en todo lo que tiene que ver con la perspectiva de finanzas sostenibles y la evolución también de todo lo que ha tenido de todo lo que hemos visto en los últimos años empezamos y parece por por cristina romero manager de ecua y también una entidad de referencia en de la certificación en materia y es y también con un recorrido y experiencia también en españa pues importante me gustaría me gustaría aquí tiene un poco aterrizar algunos conceptos y si nos puedes explicar bueno en qué consiste o cuál es el mecanismo además el lenguaje en lenguaje sencillo también lo hacéis en qué consiste el mecanismo para una transición justa de la unión europea y sobre todo si tiene algunos indicadores o que conocéis en términos de diversidad inclusión muchas gracias vuestra vida no muchas gracias a ustedes por invitarme a ver en el caso del mecanismo de transición justa cuando en realidad proviene de inversiones del pacto verde europeo y lo que busca en realidad es consolidar la transición o sea la transición hacia una economía climáticamente neutra y poder abarcar aquellos impactos sociales y económicos que se puedan generar sobre todo en determinadas regiones y en determinadas industrias y en determinadas personas para lo cual se ha establecido principalmente tres líneas de acción a través de las cuales lo que quieren es financiar que esta transición pues los efectos sociales y económicos pues no sean no sean tan graves y bueno tenemos el fondo para la transición justa también tenemos un régimen de transición justa y también tenemos el mecanismo de préstamos instrumentos de préstamos al sector público que bueno que parte de ellos provienen también del y por ejemplo en este en esta tipología de instrumentos sí que se se establecen determinados más que indicadores criterios durante los proyectos durante la evaluación durante la ejecución y durante el seguimiento de los proyectos se establecen determinados criterios de diversidad inclusión por ejemplo en todo lo relacionado a pues asegurar que durante todo el proceso de ejecución de los proyectos que optan a esta financiación no se genere ningún tema de discriminación corazón o raza sexo por temas de discapacidad también eso se establece se hace mucho énfasis en el tema de la igualdad de género y creo que ya al momento de colocar esos criterios para que los proyectos puedan justificar eso obviamente los indicadores caen de manera natural y bueno creo que eso es positivo porque finalmente lo que se está buscando es que estos colectivos o estas regiones que no necesariamente van a salir también paradas de esta transición porque hay que tener en cuenta que muchas regiones actualmente las principales actividades económicas están muy relacionadas a los combustibles fósiles y que obviamente toda esta estrategia de sostenibilidad lo que va a conllevar es que esas actividades económicas esos empleos esas profesiones se van a tener que reemplazar por eso que el mecanismo lo que propone es financiación y también capacitación es muy importante porque finalmente las personas lo que tienen que hacer es formarse en nuevas actividades actividades económicamente más muchas gracias seguimos con con Yolanda y dos bank parte oscura la parte más clara yo creo que es una entidad referente no de manera puntual no actual sino que la trayectoria también yo creo que soy referencia en el ámbito de las de la sostenibilidad de las finanzas sostenibles no solo en España sino a nivel a nivel global me gustaría que nos contases también bueno cómo se tienen en cuenta cómo se incorporan a los planes de recuperación esos criterios de diversidad e inclusión que nos acaban también pues yo diría que de una forma clara creo que tenemos una oportunidad única para que en este proceso en el proceso de revitalización sentemos las bases de una nueva economía de una economía más inclusiva más justa más escribe integrada por ejemplo pues como dato importante en los próximos tres años se estima que van a surgir 800.000 puestos de trabajo eso es una gran oportunidad tanto para formar como para integrar en todas esas personas que ahora mismo están están excluidas además creemos que es un momento también en que hay que buscar no la maximización de del resultado económico de estas inversiones de este dinero que nos va a llegar y que va a ser clave en la regeneración sino también en cómo lo vamos a hacer y ese es un tema de cómo pasamos de una economía mucho más lineal a una economía mucho más circular donde podemos poner al centro en el centro a las personas donde realmente en la parte de inclusión en la parte también de regeneración de la economía y la parte de de la sostenibilidad es clave y nos parece muy importante un tema también y es la medición y que seamos capaces no sólo de tener proyectos que conceptualmente son proyectos interesantes sino también en ser capaces de medir el resultado y de trasladar y de hacer público esos esos resultados y que estamos consiguiendo a nivel a nivel social a nivel económico en periodos bueno pues todo el portfolio que tiene es sostenible somos un banco sostenible vamos a una transición también digamos de cero ser un banco totalmente descarbonizado en el 2035 porque bueno porque sí que hay que ver a qué proyectos que generan integración pero que esos proyectos generan también cierta a cierto digamos hay un tándem entre lo que es sostenible y lo que es social y hay que buscar ese equilibrio y nosotros tenemos proyectos a los que estamos ayudando a nuestros clientes también encontrar ese tipo en sostenibilidad pero está en ese momento súper interesante y una oportunidad económica luego habláis y además en el sector financiero hablando de banca ética también o aplicando también conceptos donde fuisteis pioneros también si te parece hablamos de medir un poco la ética o si eso es posible también en el ámbito económico en el ámbito económico financiero pues tenemos también ahora y llorente el ico mercado de capitales hay un elemento producto también o un hito dentro de lo que fue la actividad generalmente la sostenibilidad del ico que fue el bono social relacionado con el bono social si nos puedes compartir también la evolución cómo arranca cuál es el origen y sobre todo qué indicadores o esa perspectiva de diversidad e inclusión en ese en ese bono social aburre sí como decías pues y ha sido un hito porque el mercado empezaba con los verdes y la g siempre ha sido las letras de la sg que siempre ha tenido más valor y tomamos esa ruta innovadora decidimos que nosotros nos íbamos a centrar inicialmente la s que luego también hemos centrado los bonos verdes y nos decidimos por esa ruta básicamente porque era la que mejor conectaba a la que mejor casaba con nuestra misión del desarrollo económico y del apoyo económico del país y centrándonos sobre todo en aquellas actividades que por su trascendencia social cultural o ambiental tenían mayor importancia entonces en 2015 diseñábamos nuestro primer framework social para la emisión de los bonos era una época importante para mencionar esto que no había principios de los bonos sociales sí que había principios de los buenos verdes de imagen de los bonos sociales lo que el único se decidió hacer fue tomar como guía esos principios de los bonos verdes y replicarlo con los objetivos sociales con categorías sociales entonces se hizo un marco que tenía una única categoría era la de la creación o preservación de empleo en aquellas comunidades autónomas españolas que eran les apostaba les favorecidas con respecto al pib o sea regiones con un pib inferior además tenían que ser pibes pibes según la definición europea entonces de esa manera sí que abordamos la diversidad en el sentido de que hay ciertas regiones que están teniendo dificultades económicas y vamos a apoyarnos en crear empleo preservar empleo que es menos importante que crearlo en esas regiones desde el primer framework en 2015 hemos emitido ya 8 bonos sociales por valor de 4.050 millones de euros que aún y con ellos hemos conseguido como decía el dato es importante crear o preservar más de 406 mil empleos en españa en regiones españolas los principios de los bonos sociales venían después de esta inicial los principios de los bonos sociales se iniciaron en 2017 fuimos una de las principales instituciones que creamos enigma y trabajamos somos miembros de los grupos de trabajo relacionados con los bonos sociales para que se publicase en estas guías que es importante para el mercado y como comentabas antes un proyecto creo que fue en 2020 si no me equivoco a finales de 2019 que fue el que nos hizo posteriormente actualizar nuestro framework es el proyecto de línea actualizar nuestro framework y fijarnos también en otras categorías sociales importantes y que merecía darles valor dentro de un marco de bonos sociales entonces en marzo de 2020 actualizamos nuestro framework e incluyamos nuevas categorías en el framework inicial teníamos sólo las líneas de mediación y las pymes y en el framework actualizado ya incluyamos toda la parte del negocio vehículo que es axis las líneas directas los préstamos directos y las líneas de mediación en cuanto a las líneas de mediación mantuvimos nuestra categoría y añadimos dos categorías nuevas que no sólo que no sólo en las que no sólo nos centramos en crear y reservar empleo en regiones desfavorecidas en términos de pib pero también en aquellas regiones que estaban sufriendo este fenómeno de la despoblación que en españa tenemos un problema de la españa vacía y son unas regiones a las que también hay que crear hay que prestar atención e intentar que no se pierda empleo en ellas e incluimos esta nueva categoría y también incluimos justo nos se actualizó en marzo de 2020 así que no falta que digan esta época estábamos estábamos en plena evolución sea en plena evolución del cobi tuvimos que añadir una nueva categoría que era la de la la de apoyar a las empresas que estaban teniendo problemas por lo hicimos de una manera más amplia no queremos que pase nada más pero por si en algún momento pasa algo más desastres naturales o sanitarios y para poder preservar el empleo en estas para estas y por otro lado en la parte de directos incluyamos categorías ya más genéricas son más habituales en otros en otros bonos sociales como pueden ser el acceso a los servicios básicos con esta educación a formación profesional para para poblaciones en digamos en riesgo de exclusión o para poblaciones desfavorecidas el acceso a sanidad vivienda social o incluso acceso al empleo para aquellos para aquellas por para para las poblaciones desfavorecidas como pueden ser los discapacitados que fue como he dicho el niño quien que nos digamos nos enfocó a ese cambio y también aquí también incluimos la categoría para para los desastres naturales para apoyar a las empresas que estaban sufriendo por el cobi que era desastres naturales y sanitarios y también hicimos lo mismo para nuestra venture capital axis y esto fue lo que hicimos y yo creo que ya como resumen creo que con los bonos sociales como decías antes se puede apoyar la diversidad creo que desde y con lo que vamos haciendo ya unos cuantos años y oscala veamos más emisores sociales y creo que uno de los principales eh candidatos o un candidato idóneo o candidatos idóneos para para este mercado son los los soberanos no porque el tema social se puede hacer mucho y es donde sí que se ve que no hay muchos soberanos que están viviendo chile es uno de ellos y y por nuestra parte animamos a a que los soberanos y poner en valor la s que nos fijamos un poco más del norte y al norte no estamos fijando mucho en la g que no es menos importante que la s pero pero dentro de los objetivos climáticos que es importante abordarlos y que los efectos los veremos más a largo plazo también centrémonos en variar los efectos sociales que tenemos hoy en día cuyos cuyo impacto lo vamos a ver más a corto plazo de nada sirve dejar una sociedad mejor para nuestros hijos si la actual no es óptima para vivir muchas gracias desde ecua maría cristina tenéis un rol un papel también como verificadores dentro de ese papel de verificadores sobre todo conocer cómo se integra si se hace cómo se hace cómo se integra la información relativa a diversidad inclusión dentro de elementos como impacto verde mecanismo de recuperación y resiliencia y para canalizar esos fondos next generation pues a ver desde el punto de vista del verificador el verificador normalmente en instrumentos financieros sostenibles tiene dos momentos el primer momento es el exante a que se estructura por ejemplo mono y ahí nuestro nuestro rol como verificadores es de alguna manera salvaguardar que los principales componentes que los que los estándares en temas de finanzas sostenibles como pueden ser los sociales o los que estén contemplados dentro del marco no un aspecto muy importante de nuestro trabajo que se da sobre todo en el tema social es el tema de los indicadores el tema de la metodología de cálculo y también asegurar desde un exante el emisor o el prestatario o la empresa que está involucrada cuenta con las herramientas necesarias para poder medir a futuro el impacto de esa financiación ese es un aspecto muy importante que desde desde el ámbito de la second party opinion se lleva a cabo mucho de eso oye cómo has evaluado la problemática social que estás abordando cuál es el nivel de vulnerabilidad de tu público objetivo qué metodología de cálculo que planteas qué indicadores planteas y finalmente si a futuro estás en la disposición a nivel de herramientas de medir porque de nada te sirve poner todas las cosas en un exante muy bonito si luego cuando llegue el momento de medir pues no lo puedes hacer y eso es el momento exante es un momento muy importante en el cual el verificador tiene que llevar su trabajo principalmente desde el punto de vista de la independencia y la competencia técnica y en el expos obviamente verificar que los indicadores que se están reportando son indicadores que tienen una base a nivel de datos fiable que la metodología de cálculo está bien aplicada que las hipótesis que se han planteado pues tienen una fuente pública relevante y que obviamente nuestro trabajo en realidad aquí es evitar todo lo que está relacionado al link watching social watching y al impact watching es lo que nosotros como verificadores estamos viendo en el ámbito local en temas de finanzas sostenibles cada vez más por ejemplo préstamos incluyen indicadores de temas sociales en en hablo del estándar de los sostenibilidad en el blog cada vez más temas temas de diversidad de igualdad de género creación de empleo mucho y eso es la verdad bastante interesante porque es como que se está moviendo todo desde lo que antes eran los típicos indicadores ambientales al tema social que es lo que nosotros evidenciamos si hablamos sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia es que el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia planteaba en los estados miembros la justificación sobre determinadas cuestiones de diversidad e inclusión como por ejemplo la de recuperación que se presentaba en el caso del plan de recuperación de españa el tema de igualdad de género está muy presente de hecho el plan está trabajado en base a cuatro ejes transversales y uno de ellos es la igualdad de género y descansa en las políticas palancas que se han desarrollado y en los componentes de manera muy específica debería ser lo interesante también porque esto también está muy muy en línea con con la forma en la que se está planteando el reporting del del green bond estándar europeo que todavía no se aprueba es que una vez que se otorga una financiación siempre tiene que haber un expos en el cual se tengan que evaluar los indicadores y que esa evaluación de indicadores debería ser verificada externamente siempre nosotros desde ecua consideramos que va a ser una metodología que va a perdurar en el tiempo según se ha ido desarrollando toda la normativa en temas de sustentabilidad y la avalamos porque realmente es la única forma de asegurar que las cosas se están haciendo de manera adecuada y que el dinero se esté invirtiendo de manera adecuada muchas gracias yolanda banca ética la ética en el ambiente económico financiero las finanzas en el sector qué papel tiene la ética dentro de este mecanismo para la recuperación y cómo se gestione incorporando pues estaba escuchando a Cristina y me está dando cuenta que nosotros pues realmente tenemos la misma sistemática aunque desde otro punto de vista digamos yo diferenciaría triodos como financiador dentro de esa de esa financiación responsable sostenible y triodos como como generador también de ese propósito en cuanto a triodos financiador pues digamos que nosotros tenemos tres ámbitos de financiación muy claros el el cultural el social y y el ecológico y y eso es un poco nuestros sectores ahí está para parte de cultura la parte de educación la parte de inclusión en paralelo nosotros tenemos un cualitativo muy muy relevante es decir independientemente de que el cliente esté en ese sector nosotros analizamos el impacto de la actividad que ese potencial cliente tiene en ese en esa en ese propósito con lo cual somos muy selectivos un poco con lo que estaba diciendo en la admisión es decir nosotros sin el cualitativo nosotros no admitimos ninguna posible financiación posteriormente evidentemente evaluamos el riesgo y y una vez que se concede la operación nosotros hacemos una evaluación periódica seguimiento a través de de una metodología que hemos implementado y que otras otras entidades financieras la están la están digamos a hacer asumiendo que es el impacto nosotros tenemos eh periódicamente nos reunimos con nuestros clientes y le hacemos un cuestionario tanto cualitativo como cuantitativo en el cual estamos eh midiendo ese impacto y y ese impacto se hace en todos los países con todos los clientes financiados y adicionalmente ese ese impacto lo trasladamos en nuestra nuestra memoria anual con lo cual eh tenemos muy claro eh cuánto estamos contribuyendo a la sociedad y si en algún momento eh vemos que nuestros clientes tienen potencial de mejora porque además hay una parte de consultoría de apoyo de seguimiento de comparación además también dentro de los sectores de cómo estás tú y cómo está el sector y qué qué son qué otros best practices puedes implementar eh pues hacemos ese ese acompañamiento barra consultoría totalmente gratuita y porque porque nos interesa en paralelo eh como como triodos bank pues nosotros tenemos eh esa ética la aplicamos también muy en nuestro día a día no es solamente en la parte de esa financiar eh digamos siempre nosotros tenemos financiar el cambio cambiando las finanzas no pues eh adicionalmente nosotros tenemos esos modelos de de apoyo a a todo lo que es la transición social eh como pues eh digamos por una parte tenemos la parte financiera de financiación normal como banco después tenemos eh toda la parte de inversión a través de criodos eh management e investment y allí lo que hacemos es eh incorporar proyectos de inversión muy interesante estamos en 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 en